La capital del país fue escenario de al menos cinco ejecuciones, tres en la delegación Iztapalapa y dos en Álvaro Obregón, sin que se conozcan las causas de las agresiones. En el primer caso, en Iztapalapa, la mañana de este martes fueron hallados dos cuerpos desnudos sobre las calles de Candelabro y Francisco Álvarez del Castillo, Colonia Barrio Guadalupe, frente a una escuela primaria, a una calle de distancia de ahí fue dejado fue dejado el tercer cadáver de sobre Francisco X. Salazar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, acordonaron la zona tras el hallazgo ya que justo en ese lugar se instala un tianguis de puestos semifijos. Por su parte, elementos de la Procuraduría General de Justicia Capitalina iniciaron las indagatorias, no se encontraron evidencias de detonación de arma de fuego en la zona y los tres cuerpos presentan señales de tortura, por lo que se cree que los tres hombres fueron asesinados en otro lugar. A 100 metros del lugar se encuentra una cámara de videovigilancia del C2 por lo que la policía investiga la manera en que transportaron los cadáveres. En otro caso, en la delegación Álvaro Obregón, también la mañana de este martes fueron encontrados los cadáveres de dos hombres en calles de la Colonia Lomas de Becerra. Vecinos informaron a la policía que en la calle Vicente Guerrero, al cruce con la avenida Chicago, se habían escuchado disparos. Elementos de la SSP Capitalina a bordo de la patrulla MX-111 P2 atendieron el llamado y al llegar al lugar del reporte encontraron el cuerpo de un hombre de cerca de 20 años de edad, que vestía playera blanca, pants color gris y tenis rojos. Vecinos curiosos recorrieron la zona y alertaron a los policías de que una calle más adelante había otro hombre tirado en el pavimento. El segundo cuerpo, de unos 40 años, estaba sobrecerrada las presas, vestía bermuda veite a cuadros y tenis azules, así como una playera azul sin mangas. Al lugar llegó personal de servicios forenses del Ministerio Público para comenzar las investigaciones y realizar el traslado de los cuerpos al semejo. Se desconoce la identidad de los dos hombres.